Me acuerdo que llegué a Televisa, y ese yo de León, Guanajuato. Llegué a Televisa y dije, oiga, vengo recomendado de León. Me dijeron, la tenemos de gato y si la quiere. Está bien. Y empecé desde abajo, no crean, cargando cables, ayudándole a los comarógrafos. Bueno, andaba uno, empiezas desde abajo a chambear.